¿Cómo analizar el tema económico del gobierno? ¿Estamos yendo por la senda correcta, por el camino adecuado o no? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hernán. Un saludo a quienes nos siguen. Bueno, depende de con qué lente se mire. Si se mira con el lente macroeconómico, manejo equilibrado de las cuentas fiscales, pues estamos viendo que el gobierno ha ido cumpliendo con ir mejorando o reduciendo el déficit, poniéndole al Ecuador en mejores condiciones, digamos, de sus fuentes. Pero obviamente, si es que se ve por el lado de la reactivación económica, vemos que vamos a cerrar un año con una tasa de crecimiento que no superaría el 2,5%, que si bien es cierto, hacia septiembre y octubre de este año ha habido un repunte en la creación de empleo adecuado, pero no es el suficiente, Hernán, para poder recuperar la decepción que vivimos en pandemia. Así es que, repito, depende del lente con el que se mira, pero esto nos pone en una situación un poquito compleja, porque hay que encarar un año 2023, que con la información que se tiene va a ser más difícil desde lo interno, pero también desde lo externo. Ahora, ¿significa que, economista, que este camino adoptado por el gobierno en este año 2022 ha sido el adecuado para mantener las finanzas y no tener los apuros que teníamos en años anteriores, o no? Así es, pero eso a costa, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, tener niveles bastante, diríamos, que nos queda faltando sobre el tema de ejecución presupuestaria, y eso a la postre va también pasando factura, va pasando factura en lo social, va pasando factura en lo productivo, va pasando factura en el tema de la inseguridad. Ahora, fíjese, estimado Hernán, nosotros estamos por terminar un año completamente, digamos, pues, inusitado en los temas de violencia, lo que ha ido generando una ola de inseguridad, que obviamente va a tener un efecto económico aquí, digamos, este año y también el próximo. ¿Significa que cumplimos los deberes en un lado, pero en otro quedamos debiendo? Más o menos. Yo creo que lo que quedamos debiendo es la reactivación privada, la reactivación productiva, pero también la ejecución de ese gasto presupuestario y que esté encaminado hacia él. No estamos hablando de despifar, no estamos hablando de un gasto, digamos, por sobre lo que, la eficiencia que se necesita, pero sí estamos hablando de un gasto en inversión, un gasto en educación, en salud, en seguridad, que obviamente es necesario para que el país también pueda reactivarse. Siendo esta la realidad, economista, ¿significa que el país entonces cierra con recursos económicos con saldo positivo este año 2000, con deudas que ya hemos analizado? ¿Es decir, se ha priorizado la política económica? Se ha priorizado la macroeconomía. Bueno, no cierra con superávit, hay un déficit, pero las necesidades para cumplir ese déficit son muy, digamos así, no son tan apretadas como hemos vivido en los últimos 10 o quizás un poquito más de años. Es decir, hay una suerte de que para el gobierno es resultado más fácil toda vez que ha cerrado, no es cierto, la llave del tema del gasto. Entonces, les resulta más fácil, hacia finales del año, quedar pidiendo menos para el siguiente año, porque así es como se maneja el gasto estable. Así es que eso es completamente manejable, pero repito, ¿no es cierto? Eso también pasa a una factura que es en términos de inversión, en términos de lo social. Si es que esa es la realidad, avancemos al próximo año 2023. ¿Qué debe pasar en el país para que se cubra esta deuda social, que se cubra los principales recursos que requiere para enfrentar problemas el país y que siga el desarrollo que se ha tenido este año con la estabilidad económica o la macroeconomía, como lo dice usted? Bueno, lo que se esperaría, al menos, es que el gobierno tenga mayor ejecución de sus presupuestos. Se presentó, Hernán, un presupuesto de 31.500 millones de dólares y ahí, pues, no es cierto, más allá de entrar en los detalles, si ha habido más, que hay un aumento en ciertos gastos del frente social, en otros hay una reducción. Pero yo creo que lo importante es el tema de ejecución. Yo creo que a medida que el gobierno, el año que viene, mejore la ejecución comparado con el año 2022, va a ser muy importante para la economía, repito, para una economía que va a ver, por ejemplo, un frente externo mucho más desfavorable comparado con el año 2022. Para el año 2023 se ve un frente de la economía mundial, una inflación en muchos países, aumento de tasas de interés, devaluaciones de las monedas de nuestros países vecinos o que se van a mantener en niveles, digamos, de precio comprado con el dólar alto y todo eso va a perjudicar, por ejemplo, el sector externo de la economía ecuatoriana. No es cierto, si a esto le vamos sumando, que se pueda, por ejemplo, dar unas olas de inseguridad y que se vaya hablando de unas estabilidades políticas también que lamentablemente vivimos, pues esto, no es cierto, no coadyuva para poder encarar este escenario complejo desfavorable de la economía. Entonces, ahí viene el gobierno a echar mano. Yo creo que el año 2023 yo creo que es importante que el gobierno ejecute lo que ha presupuesto, ejecute lo más que pueda, maximizar esa ejecución. Creo que eso es el mensaje quizás más importante de cara a la economía del 2020. Hay algunos ítems que están dentro del presupuesto general del Estado bajos, por ejemplo, en el tema de inversión del Estado en la generación de empleo directo a través de la generación de obras en el país, sobre todo las viales. No se ve eso, al menos no lo he visto. Y si es que eso es realidad, tendríamos el siguiente paso, que es la inversión extranjera internacional, que tampoco se ve en grandes proporciones, o al menos como tenía la expectativa el gobierno nacional y los ecuatorianos. Ante esa realidad, sumado a lo que usted dice, los problemas externos a nivel internacional, ¿el 2023 habría una reducción del crecimiento económico y el crecimiento productivo del país? ¿O qué hay que hacer para mejorar? No, por supuesto. Las previsiones de crecimiento para el año 2023 más o menos están alrededor del 2%. Es decir, si este año cerríamos al 2,5%, máximo 2,7%, para el año 2023, esa sería la afectación proyectable. Obviamente, después, lamentablemente, para economías tan vulnerables a eventos externos, como es el caso del Ecuador, pues tiene que siempre ser revisada la baja. Así es que podríamos terminar con una tasa mucho más baja que ese 2%. Entonces, eso es complicado. Y claro, lo que usted dirá, no. Es decir, yo creo que este gobierno le apostó, recordemos, no solo a las inversiones extranjeras, sino también a las alianzas públicos privadas para, por ejemplo, solventar los temas de guianidad. Pero ya llevamos, vamos a estar ya en el tercer año del gobierno y vemos que eso no se activa. Por lo tanto, pienso que el gobierno lo que tiene es que tomar cartas en el asunto y actuar directamente, al menos en mantención de vías que vemos que están en mal estado, en construcción de ciertas vías, y obviamente activar el tema de inversión pública. Y creo que eso es importante. Claro, lo que van a salir a decir es, pero eso nos va a generar el deudamiento, el deudamiento, digamos, quizás que se sume a la complejidad del deudamiento que tenemos ahora. Pero, sin embargo, yo creo que hay que mirar la economía en una integralidad y no solamente poner énfasis en los equilibrios macroeconómicos. En el tema del incremento de 425 a 450 dólares del salario básico unificado a partir del 1 de enero del 2023, por un lado dicen que va a generar más el gasto del que recibe, es decir, estos 25 dólares adicionales, y generaría el tema de la producción y el consumo interno. Por otro lado, los empresarios dicen que no se está cumpliendo la lógica, es decir, se está aplicando un incremento político. Ante esta realidad, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año con este incremento de 25 dólares al salario? Bueno, mire, hermano, el aumento en el salario implica una tasa de incremento cercana al 6%, 5,88% para ser exactos. ¿Cuándo? Si uno revisa, un cierto, el tema de inflación, por ejemplo, la inflación, en este año, que sirve un año de inflación en todas las economías mundiales y con casos extremos, como por ejemplo el caso de la Argentina, la inflación en el Ecuador estaría alrededor del 4% para 2022. El crecimiento económico, ya lo dijimos, estaría alrededor del 2,5%. Por lo tanto, el incremento salarial no se comparece con la técnica, no se comparece con el aumento productivo, no se comparece con el aumento de precios. Más bien es un tema político, es un ofrecimiento de campaña, que se está cumpliendo, pero que, si bien es cierto, podría estar con la tesis de que esto podría aumentar el gasto, pero hay que ver que la estructura del mercado laboral ecuatoriano también tiene problemas de fondo. Y esos problemas de fondo pasan porque no hay un empleo adecuado, sino más del 30% de la población económicamente activa. Existe más, digamos, uno de cada dos trabajadores están en el sector informal de la economía. Por lo tanto, este aumento, lo que más bien viene a dar cada la estructura económica laboral del Ecuador, viene a generar más bien barreras para que el mercado, el sector informal y el sector no adecuado de la economía, el empleo no adecuado, no puedan pasar a ser formales y a estar en el empleo adecuado. Entonces, vemos una barrera más que se le estaría poniendo a todas esas personas que no consiguen trabajo, a todas esas personas que están en el autoempleo, que tienen que emprender en negocios pequeños y que obviamente van a haber aspiraciones de conseguir un trabajo formal todavía por su casa. Economista, muchas gracias, muy amable. Tengo una buena tarde. A usted, muy amable. Gracias por el entrevista. Economista Rodrigo Mendieta, analista político docente universitario.